Está prácticamente cerrado el mercado de fichajes. Bueno, quedan por ahí algunos flecos todavía para rematar la jugada, pero los grandes nombres, los que se han venido abarajando, los que ya se han hecho oficiales, alguno que incluso queda por oficializar, pero que está prácticamente firmado por sus respectivos equipos, nos presentan un cuadro bastante interesante de movimientos al término de la temporada que está a punto de extinguirse, con ciclistas que cambiarán de equipo para reforzar considerablemente aquellos a donde van, y entre los que destacan fundamentalmente dos grandes escuadrones, el Bora, el Bora Alemán y el UAE de los Emiratos, son los dos equipos que más han apostado, que más inversión han realizado, que más han cambiado igualmente sus plantillas, y en resumidas cuentas que han despertado la mayor expectación e interés en este ciclo mercado, que como digo está a punto de extinguirse. Bueno, hemos querido hacer una selección, una selección particular de los que consideramos los 10 hombres o los 10 traspasos o fichajes más importantes de este final de temporada, de los 10 corredores que están llamados a representar un papel más vital la próxima temporada con un maillot diferente al que han lucido en esta temporada. Bueno, no se trata de estar de acuerdo con ellos, se trata de dar mi opinión y no tiene por qué ser compartida en todos los casos, aunque me imagino que la inmensa mayoría de ellos van a coincidir, lógicamente. Y sobre todo si señalamos a los primeros nombres del mercado, al primero en este caso concreto, que sería el portugués o Almeida. Me parece que es un ciclista que sus 23 años ha demostrado ya sobradamente con esas dos magníficas actuaciones en el Giro de Italia, con tantos días vestido de rosa, con los triunfos que ha logrado esta temporada en Polonia y en Luxemburgo, que es un corredor llamado a mayores empresas y que necesita tener ese espacio que no digo yo, que se le haya negado del todo en el de Kuning, pero que en parte sí, sobre todo motivado por la llegada de Renko a Benepul. Con 23 años y un palmarés en el que, bueno, registra fundamentalmente puestos en vueltas por etapas, que es su principal cometido, el Lusitano ha firmado cinco años con el UAE y, como digo, es uno de los hombres y de las referencias fundamentales para la temporada próxima. Después de tan solo dos años en el Quick Step, ahí llega Joel Meida para mostrarse como uno de los corredores a seguir, fundamentalmente en la próxima temporada. El segundo nombre sería el de Alexander Blasov. En este tránsito entre UAE y Bora, el ruso con 25 años y dos temporadas en el World Tour, las que ha pasado en Astana, es un ciclista de parecidas características. Ha conseguido solo seis victorias, pero es un hombre que apunta siempre a las vueltas por etapas. Fundamentalmente ha sido cuarto en el Giro de este año, ha sido segundo en la Parioniza de este año, capaz también en las clásicas del Ucir, como lo hizo en Podium de Lombardía el año pasado, ganando la clásica del Mont Ventoux. Estamos hablando de un corredor de equipo todavía por hacer, a pesar de que ya se le ha exigido desde muy pronto, porque apuntó maneras francamente buenas. Blasov en el Astana ha tenido su protagonismo, pero no ha sido el mejor año de los kazajos esta temporada y, en cierto modo, supeditado en muchas carreras al poderío de Fulsan o de Lutsenko. Yo creo que ahora llega Bora precisamente para ser un gran líder en las grandes vueltas y que ahí va a estar lo suficientemente bien arropado como para que experimente un crecimiento notable. Ya veremos hasta dónde. No se trata, como digo siempre, de ganar el Tour, se trata de ser uno de los aspirantes a las grandes vueltas por etapas y el joven ruso creo que está entre los elegidos para ese objetivo. El tercer nombre de importancia tampoco importa tanto la clasificación. Son nombres referenciales en el ciclismo. Es Peter Sagan. Peter Sagan con una trayectoria enorme a sus 32 años, que cumplirá cuando empiece la próxima temporada, acumula ya 12 temporadas en el World Tour. Estuvo cinco años, estuvo en el Equicas Cannon, estuvo dos años en Tinkoff, precisamente al lado de Alberto Contador y sumaba ya cinco temporadas en Bora, que han supuesto un poco el declive, el ligero declive, porque fue un súper grande, ¿no? Que no olvidemos que ganó tres veces el Campeonato del Mundo, que ha ganado Paris-Roubaix, que ha ganado Flandes, que ha ganado tres veces la clasificación de Gantebebelgen, que ha sido siete veces Maillotte Verde, líder de la clasificación de la regularidad en el Tour de Francia, que acumula 110 victorias y que evidentemente no está en ese momento, pero sería demasiado prematuro enterrarle, ¿no? Siempre va a dejar destellos de su enorme calidad, victorias importantes como la última que conseguía en el Giro d'Italia, etc. Le acreditan como un ciclista que sobre todo ha generado esa expectación, ¿no? Alguien pensará, va un equipo que no es de World Tour, sí, pero es un equipo que tendrá su presencia en las pruebas, en las que quiera prácticamente, y además es un equipo que puede hacer crecer, porque quiero recordar en este sentido, cuando Peter Sagan llegó a Bora, tampoco Bora era una formación, estaba empezando a hacer sus primeros pasos en el campo del World Tour, y ahí le dio sin duda el empujo en definitivo. Le quedan bastantes flores por oler, en mi opinión, a Peter Sagan, insisto, aunque no se le pueda exigir lo que tanto dio y tantas importantes victorias en su enriquecedor palmalés. No sé si es el cuarto lugar el que le corresponde, pero Rohan Dennis es uno de los corredores más importantes del pelotón internacional. No voy a descubrir nada, ¿no? Al australiano que a sus 31 años, y ya que una muy importante experiencia en el campo profesional, lleva 10 temporadas en el World Tour, aún tiene muchísimas cosas que ofrecer. Estuvo dos años en Garmin, cinco en el BMC, uno en Bahrein, que salió como salió, los dos últimos en Ineos, y ha conseguido un montón de victorias. No son los dos campeonatos del mundo contra el O, sino 30 triunfos parciales, 20 de ellos, por cierto, contra el O, que yo creo que le acreditan como uno de los mejores contralogistas del mundo. Lo que pasa es que Rohan Dennis ha dejado constancia en alguna ocasión de ser mucho más que un corredor contra el Cororo. Las exhibiciones que dio el año pasado en el Giro de Italia en beneficio de su compañero Gagan Hart fueron prodigiosas, y en alguna otra ocasión a lo largo de la temporada ha mostrado que puede andar en montaña una barbaridad. Con lo cual, a ver, su papel en el equipo de Ineos estaba un poco reservado a ese menester, pero ahora en Jumbo va a reforzar a la escuadra de Primoz Roglic con Dumoulin, con Bingegaard, con una cantidad de rodadores excepcional, la va a reforzar considerablemente. Pero tal vez también ahí encuentre un escenario que le está vetado en el equipo del Ineos, el escenario de volver a intentar victorias en pruebas importantes de una semana. Ahí yo creo que Rohan Dennis tiene muchísimo que decir, pero tiene que tener ese protagonismo que una formación como la de Ineos, con tantísimos escaladores, aspirantes a ganarlo todo, pues cuesta Dios ayuda. Ojalá, porque creo que Dennis es un corredor que todavía nos tiene que ofrecer mucho y eso que nos ha dado bastante. Ojalá que sea en el equipo del Jumbo, por el que ha firmado las dos próximas temporadas. Si tratamos de buscar otro hombre, tendríamos que ir ya en ese movimiento de Bora y de UAE, precisamente a los dos velocistas. Primero, Sam Bennett. A sus 30 para 31 años en el campo del World Tour y del ciclismo profesional, Sam Bennett es un corredor que todavía tiene que experimentar un crecimiento. Bennett es un grandísimo velocista que ha sumado 56 victorias, que ha ganado en las tres grandes, que consiguió el Mayor Verde del Tour de Francia en 2020, que llevó un crecimiento en Bora ya importante y que consiguió su asentamiento definitivo en De Cunin en las dos últimas temporadas. Había estado cinco en Bora. A ver, últimamente ha tenido grandes desavenencias con Patrick Lefebvre. Entre otras cosas y fundamentalmente porque tampoco es fácil encontrar un sitio preferencial y privilegiado dentro de la formación de la manada de lobos donde hay que compartir muchas opciones, muchos aspirantes, muchos tipos de carreras, muchos ciclistas capaces de ganar en muchos territorios. Por eso creo que la vuelta Bora de Sam Bennett, que ha firmado por dos años, le tiene que dar, sin duda, una expectativa importante de crecimiento y de seguir acumulando victorias porque en Bora primero va a volver a sus orígenes y segundo va a encontrar ese sitio que le corresponde como uno de los mejores velocistas del mundo y a vos seguro que ahí no tendrá que compartir tanto liderato ni tanta duda como ha podido ofrecer en un momento determinado dentro del equipo del De Cunin. La quinta plaza sería para Pascal Ackermann, el alemán deja a Bora y se marcha a UAE para ocupar a su vez como velocista puro la plaza que deja libre Christoph pero que ahí sí que va a tener que compartir con gente como Fernando Gaviria o como el propio Álvaro Hodge que también viene de De Cunin al equipo del Bora. Pero estamos hablando de un ciclista todavía en crecimiento con 27 años empezará ya prácticamente con 28 la temporada que solo lleva cinco temporadas en el World Tour todas ellas en el equipo del Bora donde ha sumado ya 36 victorias que le acreditan como le acredita la clasificación de la regularidad en el Giro de Italia y como le acredita el hecho de que haya ganado ya dos etapas en el Giro dos etapas en la Vuelta ha firmado dos años por UAE y creo que va a encontrar ahí ese escenario porque tendrá que compartir algo menos también pero sobre todo y fundamentalmente porque va a tener un equipo de grandes velocistas a su servicio con Molano con gente que en resumidas cuentas va a primar una serie de carreras para el equipo para el equipo del UAE que no van a estar exclusivamente centradas en el quehacer de los Pogacar y compañía o Almeida en las grandes vueltas UAE apunta a ser uno de los grandes favoritos este año para conseguir muchas victorias parciales porque ha mejorado mucho su equipo de velocistas tras la llegada insisto fundamentalmente de Pascal Ackerman y de Álvaro Hoche bueno pasamos y cambiamos de tercio para buscar a jóvenes corredores todavía en edad de crecimiento pero que ya han mostrado sus creces me atrevería ahí con un cierto riesgo a situar al australiano Jay Himley os acordáis de él ha tenido una mala pésima temporada ha tenido que abandonar en muchas carreras ha terminado precisamente con una fractura de clavícula en el Tour de Eslovaquia pero Himley tiene 25 años solo lleva 5 temporadas en el World Tour la primera fue en el Mitchelton llegó al Mitchelton con su compatriota Storer y de ahí pasó inmediatamente al Sunweb última temporada de SM para dejar constancia en la pasada edición del Giro de Italia a ver no es que sea un corredor sobre el papel para ganar una gran vuelta pero si no aparecen los grandes contendientes como ocurrió en el Giro de la pandemia ahí estuvo peleando el abrazo partido a su compañero Kelderman y a la postre vencedor el británico Tao Geignard el vencedor final a Maya Rosa de ese Giro y todavía tiene 25 años no se puede pensar que lo han dado todo es verdad que en su palmaré solo acumula 6 victorias pero es un corredor bastante bastante buen escalador que tengo la sensación de que precisamente con su llegada tres años ha firmado por Bora va a encontrar también un pasaporte y un equipo importante que le ayudará a crecer en ese sentido Marc Soler es nuestro próximo hombre ponedle en el lugar en el que queráis pero el corredor catalán después de pasar una estadía de 7 temporadas toda su carrera prácticamente en Movistar ha venido transmitiendo siempre la sensación de que no alcanzaba el nivel que cabía esperar de él a ver entre otras cosas porque se le puso el listón muy alto cuando ganó el Tour del Porvenir cuando consiguió hace dos años la victoria en París-Niza es un corredor que ha apuntado a mayores empresas no tiene como digo siempre por qué obligársele ni ser un candidato a ganar el Tour de Francia en el Giro de Italia ni ninguna de las grandes vueltas pero es un corredor que ha mostrado ya credenciales con victorias en la París-Niza con el segundo puesto este último año en Romandía con victorias importantes en la Vuelta a España con características en resumidas cuentas que le hacen un corredor a tener en cuenta que también en Movistar ha estado un poco constreñido en sus movimientos tal vez demasiado exigido en responsabilidades sin acabar de correr con la tranquilidad que se presume va a tener en UAE donde ha firmado las dos próximas temporadas es un ciclista al que por lo menos habrá que seguir con atención porque clase y calidad tiene y mucha para mejorar notablemente el rendimiento que hasta ahora ha venido ofreciendo hablando de jóvenes dejadme que apueste por uno de los corredores en los que tengo siempre una enorme confianza Sergio Higuita el colombiano el antioqueño el hombre que está llamado a acoger ese testigo que van dejando otros corredores como Rigoberto Urán en Henao y compañía Higuita es muy joven todavía no hay que tener tanta prisa con él 24 años pero ya acumula una enorme experiencia en el World Tour tuvo dos años en Postobón como profesional y tres en el World Tour con Education First y es verdad que su palmarés todavía es corto cuatro victorias pero una prestigiosa victoria en la vuelta el magnífico triunfo de hace dos años del año pasado vamos en el Tour Colombia ante las grandes estrellas la tercera posición el año pasado también en París Niza creo que le acreditan sobradamente pues es un corredor ganador porque tiene una punta de velocidad envidiable y yo creo que es un corredor que tiene que crecer sí o no si estaba estancado en Education First o un poco a lo mejor la historia que le pasó a Daniel Felipe Martínez a la sombra del gran Rigoberto Urán no lo sé pero estoy convencido de que en Bora va a encontrar ese escenario va a salir a flote y va a tener bastante más protagonismo otra cosa es que rinda el nivel que yo particularmente creo que puede rendir me parece un magnífico corredor llamado incluso a ser protagonista en las clásicas de las Ardenas y en fin a conseguir victorias y a ser uno de los nombres propios fundamentales de la temporada y no sé a quién me quedaba de poner pero he tenido muchas dudas sinceramente entre una serie de nombres como Christophe Laporte el corredor que que tiene los franceses para las grandes clásicas al igual que a la Philippe y que no acaba de rematar es un poco el caso de Arnaud Demar aunque Demar está bastante más bueno le voy a dejar a Laporte en una posición ahí ha firmado por Jumbo es un equipo de clásicas Laporte es un corredor de clásicas capaz de ganar Flandes o Paris-Roubaix aunque le quede todavía un poquito lejos tengo esa expectativa pero he querido darle también el honor porque tiene que tener ese reconocimiento a Johnny Izaguirre que ha sido uno de los últimos fichajes el décimo corredor incorporado precisamente en esta lista de los diez que vamos a seguir con especial interés a ver Izaguirre ya es un veterano tiene 32 años lleva 11 temporadas en World Tour empezó en Escaultel tres en Euscaultel tres en Movistar dos en Bahrein estas tres últimas en Astana suma 15 victorias en su palmarés palmarés riquísimo porque no es un corredor para las grandes vueltas es un corredor para vueltas de una semana sobre todo es un corredor cazador de etapas espectacular ha ganado en todos los sitios además de victorias absolutas en el Tour de Polonia o en la Vuelta del País Vasco además de ser segundo años atrás en el Tour de Suiza es un corredor que ha ganado en la Vuelta a España en el Giro en el Tour en París Niza en Romandía en Suiza en todas y cada una de las carreras por etapas donde hay montaña allá aparece Johnny Zaguirre y estuvo hasta el último momento pendiente de fichar por el equipo Movistar a puntito de volver a su casa fundamentalmente por correr al lado de su hermano Gorka pero en el caso de Cofidis hubo una apuesta importante precisamente para cubrir esa ausencia de Christophe Laporte y me parece que es una apuesta interesantísima porque también en la Stará le ocurrió un poco como a Blasov un tanto supeditado a Fulsan a Lutsenko y me da la sensación de que Zaguirre tiene bastante más recorrido y que todavía a sus 32 años 33 la próxima temporada estará en condiciones de alcanzar nuevas y brillantes victorias habría muchos más nombres naturalmente y no se trata de estar ni en acuerdo ni en desacuerdo yo hago una lista de 10 hombres que me parece que son fundamentales ya hablaremos en otra ocasión de otros fichajes importantes ha habido mucho movimiento en el mercado nacional en el mercado español ha habido mucho movimiento en el mercado colombiano esperamos también habrá una entrega en este sentido otra próxima entrega en un vídeo porque han sido muchos los corredores esta última llegada del brasileño a Movistar de Vinicius Rangel noveno en la prueba del campeonato del mundo corredores jóvenes y expectantes el caso de Abner el puertorriqueño también de Movistar iremos valorando debidamente en otras entregas los hombres sobre los que vamos a fijar nuestra atención de cara a la próxima temporada pero hoy sin mayor ambición simplemente pretendíamos dejar constancia en medio de este movimiento de mercado de los nombres que más nos han podido llamar la atención o al menos particularmente y no es obligatorio estar de acuerdo ni mucho menos los hombres que a mí especialmente me han llamado más la atención y aquellos a los que voy a seguir con interés mientras tanto vamos a seguir disfrutando de lo que queda de temporada que va abierto a la scientist o a los que acá va abierto a la noche elortic災